En mi mente estás como una adicción que se siente dulce, tierna y natural Pasas el umbral de mi intimidad y llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como que eres tú, pero si desplazas a mi soledad me vas atrapando En mi mente estás palpitando a miel y verte a mi lado en mi necesidad Dejarte ir o decir adiós, es morir en vida, es negarme a mí Que mi libertad se termine en ti y sentirte cerca de nuevo o saber que te estoy amando Tú, y de nuevo tú, me hagas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura tú, me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Tú, adherido a ti, entre cada átomo, entre cada célula Vives tú, todo lo llenas tú, que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú, te has vuelto mi fuerza y mi talismal Tú, silente y sutil, entre cada átomo, entre cada célula Tú, estás mal, no me dejas ir Siendo en mí, es inevitable, no tan mal mirada, soy tan vulnerable Desprendes la luz de cada palabra, te has vuelto mi espada tras cada batalla Descubrí el amor al llegar a ti, y caigo de nuevo en esta conclusión Que te estoy amando hoy, dice Tú, y de nuevo tú, no dejas que naufrague justamente en ti Y tú, mi locura tú, me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Y tú, adherido a ti, entre cada tomón, entre cada célula Y es que has hecho de mí, lo que tú quieres, lo que anhelas, lo que has deseado A tu cuerpo, a tus ganas, tus antojos, a tu cuerpo, tú me has moldeado Y en todo vives tú, todo lo llenas tú, que vienes y pasas como un huracán Total y pleno tú, total y pleno tú, te has vuelto mi fuerza y mi talismán Silente y sutil, entre cada tomón, entre cada célula Y en todo vives tú Y en todo vives tú Y en todo vives tú